La comunidad religiosa Testigos de Jehová invita a los turueños para que participen de la conmemoración de la muerte de Cristo. Queremos invitarlos a todos nuestros vecinos de Tuluá y sus alrededores para que el día de mañana, 23 de marzo, después de la puesta del sol, nos acompañen. La entrada es gratuita y va a haber una conmemoración o un evento muy sencillo. Es una conferencia mediante la Biblia donde cada uno de nosotros va a poder ver por qué Jesús murió de la manera como murió en el Madero de Tormento y cómo cada uno se puede beneficiar de ese sacrificio. Mauricio Valencia, integrante de esta comunidad religiosa, explicó ante el lente de PSC por qué se conmemora este acontecimiento. Precisamente esta conmemoración tiene que ver con algo que la Biblia menciona en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 19 y 20, cuando Jesús manda a sus seguidores a que recuerden ese maravilloso suceso en el que Él da su vida por nuestros pecados. Además, el testigo de Jehová, Mauricio Valencia, dio a conocer los lugares y la hora en que se llevara a cabo este evento, el día miércoles 23 de marzo. Aquí en Tuluá hay tres salones del reino, uno se encuentra en la calle 23, con carrera 25, otro se encuentra en Chiminangos, en la transversal 21, y otro se encuentra en Casahuertas. Sin embargo, también hay otros locales en los cuales hemos adquilado para que más personas puedan aprovechar este suceso tan importante. También se va a llevar a cabo en Trujillo, en Río Frío, en Andalucía, todos nuestros municipios vecinos que pertenecen al circuito en el cual nosotros estamos llevando esta labor tan importante. Entre las seis de la tarde y las ocho de la noche van a haber diferentes momentos en los que va a haber esa conmemoración.